Hola pues en este vídeo vamos a aprender a instalar y a crear una cuenta de Roblox Para ello entramos en el Play Store y aquí en buscar pues buscamos pues Roblox Y este es y le damos instalar Una vez instalado pues le damos jugar y se empieza a abrir Roblox Con esto ya tendríamos Roblox instalado, ahora lo que nos queda es crear una cuenta Cuando ya tenemos abierta la aplicación pues le damos regístrate Y ahí le ponemos, nos pide una serie de datos Fecha, cuidado con la fecha que ponéis, si ponéis una falsa Porque después para tener el chat de voz pues os va a pedir documentos Así que si queréis activar el chat de voz pues no mintáis Así que poned una fecha, yo por ejemplo pues voy a poner una aleatoria Pues por ejemplo 1 de enero del 2000 voy a poner yo Nombre, que quieres que se ponga tu nombre que no sea el tuyo de verdad, el real El de como quieres que te llamen O si quieres poner el de verdad pues el de verdad Pero como veis pues se recomienda que no sea Por ejemplo voy a poner yo Pepepum, a ver si está libre Pepepum Y pone que está en uso Pepepum2 Está libre Contraseña, pues ponéis una contraseña Y si quieres poner tu género si eres hombre o mujer Vale Pues ya estaría Y una vez que lo tengas pues le das registrar Y con esto pues ya tendría creado una cuenta Si le queréis meter un poquillo más de seguridad para que no os la roben Os vais a los puntitos de abajo a la derecha Configuración Información de la cuenta Y aquí le damos añadir correo electrónico Y aquí metes tu correo electrónico Yo en este caso he creado una cuenta que se llama Pepe Prueba Roblox Ahí está Añadir correo electrónico Se ha enviado un correo electrónico de verificación Vale, pues muy bien Para comprobar si ese es el verdadero Entro en el correo electrónico Y aquí tengo el email Verificación de correo electrónico de Roblox Vale, pues le damos aquí Y le damos al botón de verificar correo electrónico ¿Con qué navegador queremos abrirlo? Pues con Chrome Y se ha verificado nuestro correo electrónico Y nos ha dado pues un gorro super feo Vale, pues nos volvemos a la aplicación Y una vez volvemos ya a la aplicación de Roblox Pues le volvemos a dar a los puntitos Le damos a configuración Le damos a seguridad Y le activamos la verificación en dos pasos Para activar esta verificación en dos pasos Verifica tu contraseña de la cuenta Que metamos la contraseña Cuando la tengas medida das continuar Y una vez que estamos aquí en seguridad Pues le damos al segundo de aquí abajo Códigos enviados por correo electrónico Para confirmar la identidad Le activamos Y nos pone que se nos pedirá Que introduzcas el código enviado por correo electrónico Vale, generar Ingresa la contraseña de la cuenta Para generar nuevos códigos de recuperación Pues venga, metemos otra vez La contraseña de la cuenta de Roblox Nos dice que si les hemos copiado Los códigos que aparecen ahí Le decimos que he guardado los códigos Y ya está Con este paso que hemos conseguido Pues que cada vez que cerremos la cuenta O cada 20 días Nos va a enviar un código de... Por email Para que comprobemos Si somos nosotros que estamos accediendo a la cuenta Y nadie pueda acceder únicamente Con nuestra contraseña Vamos a hacer una vez Iniciar sesión Pepe Boom Meto mi contraseña Pepe Boom 2 Meto mi contraseña Una vez metida le doy Iniciar sesión Y veis pues nos ha pedido Pues un código de... Que nos han enviado por email ¿Vale? Así que ahora vamos al email Y es este primer email De aquí arriba Solicitud de inicio Entonces El código es 021542 Lo copiamos Copiar Nos vamos a la aplicación de Roblox Pegamos El código Y ponemos aquí Confiar en este dispositivo Durante 30 días Si es tu dispositivo Tuyo de confianza Pues lo activas Porque si no Para que no te lo pidan 30 días el código de verificación Y le damos verificar Y con esto Pues ya hemos creado Nuestra cuenta de Roblox Y la tenemos puesta Con la seguridad de dos pasos Para que sea más complicado Que nos la roben Así que Nada más Un saludo Dale like Suscribiros Y hasta luego Adiós